Jaripeo de las Estrellas con Luis de A. Por estas palabras y por esta invitación, un evento gratis, primero, ¿por qué gratis? Y segundo, ¿cuál es el cartel? Y es este próximo domingo. Bueno, más que nada Luis, gratis porque es una forma de agradecer a todo el público y clientes que tiene Panería Tres Calientes y a todo el público que tiene aquí la Plaza Garibaldi. Hemos venido pensando en hacer ese gratis. Estaba programado para el día 27, pero desgraciadamente pasó lo del huracán, se canceló y con más razón, ahora lo vamos a hacer gratis para que la gente venga con gusto a la Plaza Garibaldi. En la parte del espectáculo, ¿qué toros, qué jinetes? Hay retos ahí, viene el Alacrán, según me acabo de enterar, viene también el dueño de Texas, platícanos. Sí, son unos toros muy fuertes, muy buenos, no hay retos porque va a ser sorteado los toros, van a venir varias ganaderías como la de Tino Martínez, la 4x4 de Abel Martínez, Rancho La Huerta, Rancho Los Amigos, nosotros, la ganadería Tierra Caliente, cada quien va a traer sus toros. Yo en lo particular voy a traer el Relámpago, voy a traer el Alacrán, voy a traer el dueño de Texas. Excelentes toros para poder disfrutar. Es el próximo domingo, desde las 2 de la tarde se abren la puerta, 3 de la tarde. 2 de la tarde, 2 de la tarde se abren las puertas y de ahí vamos a empezar el jaripeo como a las 5 de la tarde. Vamos a hacer lucha de hacer un espectáculo, pero bueno, que la gente se vaya contenta. Oye, algo importante, es gratis, pero la gente cómo va a entrar a la plaza, consigue sus boletos en panadería Tierra Caliente, o conforme van llegando, van entrando. No, conforme van llegando, van entrando, porque hay gente, yo no tengo panaderías casi en todo Houston, entonces no quiero que la gente se sienta obligada a que tiene que ir a buscar una panadería para agarrar su boleto. Ya habíamos pensado en eso, pero dije, no, mejor que nomás con que llegue aquí a la plaza, se meta y es todo lo que tiene que ser. Domingo 1 de octubre es aquí en la plaza Garibaldi, evento totalmente gratis de panadería Tierra Caliente, agradeciendo a todos sus clientes y bueno, pues son 5 ganaderías y jinetes entre ellos. Viene Niño Maravilla, viene Cuate Cárdenas, va a estar Espiga de Guerrero, va a estar Cubano de Nocopétaro, va a estar Maymas de Jalisco y va a haber varios más jinetes que vienen de sorpresa. Ahí está la invitación, ojalá que usted pueda acompañar, llegue temprano, recuerde que como van entrando, como van llegando, van entrando para poder disfrutar de este evento. Gracias Fernando y mucha suerte. Gracias, muchas gracias a ti y gracias por el apoyo que nos has brindado cada vez que ahí te llamamos para que vengas para acá. Ahí está, 1 de octubre es aquí en la plaza Garibaldi, Arrelulú, aquí nos vemos. Jaripeo de las Estrellas con Luis de A.